Quiteña es repleta de hospitalidad, la música alegre de Colombia a través de armas y acoplando instrumentos para indicarles que viene Daniel Rojas y su accedente a Arpa Café. También, como les comentaba, hemos sintetizado en gran parte la trayectoria de los artistas de esta mañana. Daniel Rojas es músico, artista colombiano, educador, productor y ingeniero de grabación con una experiencia de más de 24 años en escenarios, internacionales e internacionales. Ha participado en varios festivales de Arpa en Latinoamérica, Europa, África y los Estados Unidos. Daniel realizó estudios de ingeniería y ciencias de la grabación con producción musical en Houston, Texas. director de la Academia Arpa Café de Arpa y Música Latinoamericana en la ciudad colombiana de Pedellín. Queremos indicarles que también contribuyen con Daniel Rojas y Arpa Café. Clarela Vergara, por acá, gracias. Clarela Vergara, que gusto tenerle ganar, también Fabio Mejía. Y tendremos también el respaldo de nuestro compañero Amaquilla. Y luego habrá una sorpresa espontánea con Giselle Martínez. La ciudad de Quito, patrimonio cultural de la humanidad. ¡Viva Quito! ¡Viva Quito! Muy bien, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Sócrime! ¡Sócrime! ¡Os Lie! Es un padre que me gusta de una estrella y cuya alma con mujer pequeña em mencionamos, nos sentimos muy orgullosos precisamente porque aquí estamos reunidos en la Gran Colombia de manera que un aplauso para Venezuela Colombia y Ecuador quienes son nuestras naciones armadas y vamos a compartir a continuación vamos a hacer la invitación a una compatriota colombiana, ella y a mí la maestra Giselle Martínez me regalan un aplauso para ella que nos va a interpretar las canciones del piano ¿Listos Giselle? Gracias Muy buenas días tardes ya para todos ustedes para que es un gran honor estar aquí compartiendo con ustedes lo más lindo que tiene el universo como es nuestra música que nos une a todos para ustedes mis grandes felicitaciones por estar aquí Maestro Ignacio Escolinical ¡Que viva Ecuador! ¡Vamos! 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 Y con eso tengo el alma, como el alma primulosa Y con eso tengo el alma, como el alma, que nos hace el cristal El cristal, ajo suelo, ajo, ajo, ajo Tocame la pasión, tocame la pasión, ajo, 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 ajo A volar, a volar, a volar, a volar, a volar, con el alma, que nos hace el cristal Yo no soy mi sangre, yo no soy mi sangre, yo no soy mi sangre Yo no soy mi sangre, yo no soy mi sangre ¡Epa! ¡Soooooo! ¡Epa! ¡Soooooo! ¡Epa! ¡Epa! ¡Señfre, apuja! ¡Epa! ¡Me warme! ¡Muchísimas gracias! ¡Bim banquito! Bueno, desde Colombia, desde las costas del Caribe, nuestro ritmo representativo ante el mundo, la cumbia. Así que los invitamos a bailar. ¡Van todos los monedas! 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 La alegría de Colombia está aquí, y la alegría ecuatoriana, y me representa. La alegría de Colombia está aquí, y la alegría ecuatoriana, y me representa. La alegría de Colombia está aquí, y la alegría ecuatoriana, y me representa. La alegría de Colombia está aquí, y la alegría ecuatoriana, y me representa. La alegría de Colombia está aquí, y la alegría ecuatoriana, y me representa. La alegría de Colombia está aquí, y la alegría ecuatoriana, y me representa. La alegría de Colombia está aquí, y la alegría ecuatoriana, y me representa. La alegría ecuatoriana, y me representa. La alegría de Colombia está aquí, y la alegría ecuatoriana, y me representa. 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 Gracias, gracias a los donadores, que vivan todos sus fiestas.